¡Hola preciosos! Hoy os voy a hablar de las 5 bases de Rimmel London, una para cada tipo de piel. Match Perfection la llevo usando muchísimos años porque es súper natural, vas maquillada pero parece que no lo vayas con una piel perfecta. Aquí tenemos mi segunda favorita que es Fresher Skin y la verdad que va súper bien, cubre muy bien y también es muy natural. Es un acabado mate y sobre todo va súper bien para las que con nada ya te salen rojeces, pues esto lo evita. Lasting Finish, esta es para las guerreras porque tiene una duración de 25 horas y eso te la pones por la mañana y te dura hasta por la noche. Stay Mate, esta es perfecta para las que tenéis un poquito de granos porque es mate total, te pones la base y parece que te hayas puesto base y polvos.